Entonces, señorita Marjorie, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, Joel continuará siendo mi asesor de confianza, mi brazo derecho. A ustedes dos les daré la importante tarea de gestionar la movilidad de mi personal y de la logística de mi despacho. ¡Suele genial! Don Gilberto, usted será el proveedor de mi campaña. ¡Honor, que me hace! Olinda, tú serás la coordinadora de mi campaña. Madrecita santa, que Diosita nos envió, pero ¿yo qué voy a saber de esas cosas? Olinda, Olinda, tú eres una mujer de provincia. Pujante, inteligente. Rapidito la vas a coger. Bueno, pues está bien. Y Jimmy, Jimmy, quisiera que seas mi asistente. Me encantaría, señorita Marjorie, pero la verdad no tengo mucho tiempo. Yo tengo mi emprendimiento, el Jimmy ya, además trabajo medio tiempo en el Chifa y tengo que estudiar. No te preocupes, que yo no estoy buscando cantidad, yo estoy buscando calidad. Mira, para que te hagas una idea, yo ahí donde me ves, todos los días veo mis cuatro novelas turcas. Todo es cuestión de organizarse. Entonces, cuente conmigo. ¡Qué zurras por la señorita Marjorie! Un momento, un momento, un momento. No se apresure, don Gilberto, porque tengo una propuesta más. Y falta, no seas ascioso, abuelo. Olinda, dale su pastilla también ya. Es que, mira tú. Eso no es todo. ¿Qué les parece convertir su preciosa y hermosa casa en el nuevo local para mi campaña política? ¿Quieres hacer tu cuartel general a aquí? Disculpe, pero para eso va a necesitar sacar un permiso, ¿no? Ah, sí, claro. Pero acá yo tengo el permiso de funcionamiento y el de la municipalidad. Ah, ya usted hace todo rápido. Ah, sí trabajamos en mi partido. ¿Y cuánto nos va a pagar por alquilar la casa? Ah, bueno, la cifra la ponen ustedes. Sí, lo que sea. Todo sea por el progreso de nuestro país. Ahora sí, don Gilberto, proceda con las zurras. Tres zurras por la futura candidatura de la señorita Marjorie. ¡Gip! ¡Ró! ¡Gip! ¡Ró! ¡Gip! ¡Pelín! ¡Ró! ¡Ró! ¡Gip! ¡Quitra! 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 Ahora sí, con toda la de la ley. ¡Quitra trantran! ¿Y con esto puedo entrar a todas partes como alguien importante? Por supuesto que sí. ¡Qué lejos he llegado! Gracias Antes de firmar, ¿puedo ir al baño? Es que la nutre también se ha emocionado ¡Ello tiene mi foto! ¡Qué eficiencia! ¿Algún problema? Es que no recuerdo cómo era mi firma Ya, todo grita fuerte, ¿ah? Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Cura! Sí, 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 sí ¿Me escuchan? Sí, sí, probando, sí, sí ¡Buenos días, señores y señoras! ¡Buenos días, señores y señoras! ¡Compañeras y compañeras! ¡Les ayúdenme simpatizantes y simpatizantos! ¡El día de hoy será un día sin precedentes para el futuro de otra vez! ¿Esa no es la voz de Joel? Al parecer, sí, madame ¡Ay! ¿Qué se traerá esa gente? ¿Yo dije eso? Y te sabía muy natural ¡Más arriba! ¡Coi, mano! ¡Cutra, sí! ¡Coi, mano! ¡Mueve tu cu-tra! ¡Cu-tra! 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 ¡Cu-tra-tra-tra! ¡Cu-cu-cu! ¡Tra-tra-tra! ¡Ay, ay, ay! ¡Palmas! ¡Más arriba! El día de hoy Tengo el honor de presentar A una mujer de primer nivel ¡Mario Limán Rique! Una mujer comprometida Con el bienestar y la superación De nuestra comunidad Ahora sí, sin mayor preámbulo Voy a presentar con mucho júbilo A nuestra lideresa del partido ¡Cutra! Quien además El día de hoy Está inaugurando oficialmente Su local de campaña En las Nuevas Lomas ¿Local de campaña dijo? Sí, sí, sí Es que la casa de Jimmy Es la nueva base del partido Y los Gonzales no dejan eso, Pablo Y a mí no dejan de reventarte el hígado ¡Papá! ¡Cutra sí! ¡Coy mal no! ¡Cutra sí! ¡Coy mal no! ¡Cutra sí! ¡Coy mal no! ¡Citra no! ¡Ratadores! ¡Tram! 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 ¿Qué alegro por ellos? ¡Bara! ¡Bara! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esta casa Será el nuevo faro de esperanza Y progreso de nuestro querido partido ¡Bara! Es una película de terror. Papá, Mario es una mujer distinta. Aquí, bajo este techo lleno de sueños compartidos, forjaremos el brillante futuro que todos merecemos. Gracias por estar conmigo y gracias por ser parte de la Cutra. ¿Cutra? ¿El nombre del cielo? ¿Cómo se puede llamar así? Peter, traele su coñac. Enseguida, Madón. ¡Poco, cheers! ¡Poco! 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 ¡Maldito! 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 ¡Qué hacemos el paso? Putra si Coimano Putra si Coimano Putra si Coimano ¡Maldito! 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 Muy amables los muchachos que fueron a mi bodegita Se llevaron todo Qué bueno Lo malo es que ahora No tengo nada que vender Y me aburro No hay problema Lo nombro secretario De la juventud ¿Cómo? No sea mala Señorita Mayri Señor Gil tiene como 100 años A ver, a ver, a ver Acá lo que cuenta Es la experiencia Y la vitalidad Y eso a mi abuelo Le sobra ¿Qué dijiste? Muchacho Las computadoras Están operativas Señorita Mayri ¿Y las hojas? Están en esa caja El millón que pidió Ah, las petremis ¿Y para qué vamos a necesitar tantas? Para un montón de cosas Pero hoy quiero que empiecen Con los planillones Tienen que recolectar Las firmas que nos faltan Para poder inscribir Nuestro partido político Mañana vence el plazo Ah, en una ¿Como cuánto falta? 1.300 Ah, ¿no? ¿Qué? Gracias Listo Ay, gracias mi amor Tomate tu plazo Ay, vota por Marjorie Claro, me encanta Haciendo proselitismo En mi casa Francesca Te recuerdo que esta También es mi casa Y mi enamorado Tiene todo el derecho De venir a visitarme Eh, señora Francesca Yo estoy al tanto De que la mayoría De nuestros políticos Son una porquería Pero Marjorie Manrique No se casa con nadie Ella es bien chévere Una gran política Y tiene grandes propuestas Mire Paso, paso No, a ver Si me da su firma Le doy un plátano Jamás ¿Plátanito? No No ¿Qué está pasando aquí? Hola, Petrimite Qué buena jata, compadre Bueno, en verdad No es de Lorena Es de una amiga suya Que vive en el extranjero Y se la ha prestado Para que se la cuide Ah, ya ¿Cuánto le cobra? Nada Ya quisiera ya Tener una amiga así, compadre Igual ya estamos buscando Una casa para mudarnos Hola, ¿qué los trae por aquí? Sí, verdad que Maripaz Me contó que tu amiga Verónica Ya está por regresar, ¿no? Sí, por eso Y algunas otras cosas más Que ya te contaré después ¿Qué hacen así? Es una visita corta Venimos a presentarte A Marjorie Manrique La política que el Perú Necesita y su partido ¡CUTRA! Coalición Unida por el Trabajo Y la Responsabilidad Total ¿CUTRA? Coalición Unida por el Trabajo Y la Responsabilidad Total Sí, aquí están sus propuestas Sí Firma Sí, esta noche las leo Con calmas No, ya, pero no te voy a derogar Firma una vez Tito, ni siquiera la conozco Por favor Confía en nosotros Si quieres yo firmo ¡Esa es mi hijita! ¿Quién es mi princesita? ¿Quién es mi princesita? Tito, es menor de edad Ay, derrate Bueno Igual te has ganado Tu platanito partidario De CUTRA Coalición Unida por el Trabajo Y la Responsabilidad Ambiental Jimmy está recolectando firmas Para la inscripción Del partido político CUTRA Así es Solo tiene que poner su nombre DNI y firmar Nada más Seguirá su plátano Claro que voy a firmar ¿Por qué será que no me sorprende? Voy a firmar una denuncia En contra de tu familia Por haber puesto Ese local de campaña Mamarrachento En un barrio residencial Ya decía yo Señor Diego ¿Qué estás hablando? Esta es una buena causa Por eso mi familia La está apoyando a Marjorie Tu familia la está apoyando Porque con la plata Baila el mono A ver No es necesario insultar ¿Ah? Jimmy Tu familia es capaz De muchas cosas Pero creo que se han olvidado De la última vez Que se involucraron En política No era Francesca Te equivocaba No Marjorie Manrique Es una política a uno Lo que promete Cumple Jimmy No insistas ¿Qué pasa tía? ¿Tú tampoco vas a firmar? Vamos Estás perdiendo el tiempo Con ellos mi amor Tal vez Claudio Ah Sí puede ser Puede ser Puede ser que le guste Sí Por fin estamos de acuerdo En algo Frank No pedí tu opinión Mequetrefe Un plátano para inscribir Un partido político Me parece un trato justo ¡Ay! Me tocó un plátano con sorpresa ¡Me gané 50 soles! ¡Ay no! ¡Cota corazón! ¡Cota corazón! ¡Suscríbete al canal!